y lo dijo ayer en la noche y cuando lo dijo el día lunes ya pasó el clásico persona que va al otro programa copia la frase de acá copia la información y la dice allá y que no te dice, ya pasó ya pasó, ya pasó copió el tigrillo y el tigrillo lo mandó al bombo poniéndolo de nueve ahora mete al tigrillo, señor defiéndase solo, mete a la señorita después al señor Gustavo Peralta vamos al actual ayúdame defiéndase solo usted no tiene pañales, usa pañales Lucho, usa pañales el señor Godoz usa pañales defiéndase solo, señor uso pañales o está usando pañales el señor Godoz que no se puede defender solo está usando pañales, de repente el señor Godoz no se ría, señor así como usa tu como tu mujer usa pañales así como tu mujer usa pañales mire, mire, mire ahora se mete con mi mujer mire, mire, mire 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 mire, mire no, no, vamos a, vamos a medir entonces no tiene ahora, ahora ya he dicho no, pero yo sé yo sé señor Centurión no, no, yo quiero hacer un alto porque señor Centurión usted está hablando usted está hablando de los pañales burlándose el señor el señor el escald del gozo como si no tuviera incontinencia urinaria no, 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 no yo lo que usted entonces a ver no, 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 no yo